Bueno, y antes de arrancar con el video, recuerden activar la campanita, si lo pueden hacer de algún dispositivo Android, mejor. ¿Por qué? Porque resulta que desde la web a veces falla, puede fallar, dijo uno, así que recuerden. También recuerden que tienen los grupos de tutoriales.v y abajo en todos los videos, en la descripción, donde te podés enterar minutos antes de algún directo, o también podés compartir con nosotros imágenes, publicaciones, y te podés poner en contacto directamente con nosotros en Facebook o en todas las redes sociales de tutoriales.v y así que, ¡nos revimos! ¡Chau! Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.v y en este caso nos encontramos en un video distinto, sí señor. No solo porque tienen de fondo el Neforespin Payback, que como dije, como lo anuncié, como lo mencioné en varios videos, en los videos que subí la semana pasada, lo estoy jugando. Es un juego muy largo. Próximamente vamos a tener algún directo para hacer ahí, a ver qué podemos inventar en directo. Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de los próximos directos que se vienen en el canal. Como en el último directo del año que sorteamos un Rainbow Six, sí señor. Nuestro compañero Alex ya lo había anunciado, se había ganado el Rainbow Six y el ARK. Porque bueno, dijimos que íbamos a hacer un sorteo, dijimos que íbamos a regalar un juego solo y nos dio ahí la... Nos salió de adentro lo buena gente que somos y le regalamos el Rainbow Six y el ARK. Pero tranquilos, tranquilos. En la semana van a tener que estar atentos al canal. Por eso la intro del principio, ¿verdad? Que activen la campanita no solo desde el navegador de su PC, sino también desde el celular, porque a veces falla. Que estén atentos a los directos de Tutoriales.uy porque en cualquier momento te puede parecer, ojalá, la notificación de que estamos en directo y estamos sorteando... Sí, nuevamente Rainbow Six o ARK o los dos, vamos a ver si llegamos a la meta de los likes, según lo que organicemos en el mismo directo. Podemos llegar a sortear los dos, o te podés ganar los dos juntos, o dos ganadores. O sea, depende del ánimo que tengamos ese día. Así que muy importante que estén atentos, atentos, atentos al canal. No solo ustedes, sino también, si tenés alguno de estos dos juegos, podés participar con tu amigo, podés pasarle el video a tu amigo, para que también se pueda ganar el Rainbow Six o el ARK. Ya tuvimos un ganador, gracias a Alex, que el ganador lo anuncié en Twitter, porque por ahí también era el sorteo. Así que recuerden, cuantos más amigos te ayuden, cuantos más familiares te ayuden en el sorteo, mejor podés ganarte un Rainbow Six o el ARK. En el caso de que tengas el ARK, también puede ser el Averrachan. O sea, eso es ponernos en contacto y negociarlo. Así que atentos en la semana, porque se vienen más sorteos en Tutoriales.UV. También podés estar atento a las redes sociales de Tutoriales.UV, que están abajo en la descripción. Así que nos revimos. Chau.